Vargas Lleras y la Fantasía Columna de Santiago Ángel Rodríguez para la República El presidente Gustavo Petro recibió una enorme lluvia de críticas en su contra con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Respetados académicos que han acompañado a Petro en la mayoría de sus apuestas se distanciaron de la Constituyente porque, como es obvio, la Constitución de 1991 es absolutamente garantista en derechos humanos. Fue para la región un avance incontrovertible en la época y una posición vanguardista, mientras que los otros países mantenían constituciones de dictaduras del siglo anterior. Ningún líder político estuvo de acuerdo con la propuesta de la Asamblea, que luego mutó a Proceso, menos Vargas Lleras. El ex vicepresidente seguramente tiene una lectura inteligente. De todo, se le puede acusar menos de Ingerwin, para sacarle provecho a un momento político que quiso capitalizar. Luego de anunciar que estaba de acuerdo con la Constituyente, Petro pasó una semana dando entrevistas para retar al presidente y dijo, incluso, que se podía debatir una reducción al período presidencial. El problema es que todas las cifras de Vargas Lleras juegan en su contra y pareciera estar subestimando el poder del presidente. Revisemos. En las elecciones de 2018, Vargas Lleras siendo vicepresidente obtuvo 1,4 millones de votos, incluso por debajo de Sergio Pajardo, que logró 4,6 millones de votos sin un ápice del poder burocrático que ejercía el gobierno Santos entonces. A pesar de que Santos haya firmado la paz en 2016 y era Nobel, con los medios a su favor y con la enorme clientela política de su administración, con congresistas que literalmente se adueñaron de entidades enteras. Recuerda Sepulade, Vargas Lleras no llegó a un millón de votos y medio. Alguien me dijo esta semana, sería el mejor presidente, pero es el peor candidato. Gran resumen. A la propuesta de reducir el mandato presidencial Petro le contestó a Vargas Lleras más inteligente que él. Interesante. Si me gana, me retiro, pero si el pueblo gana, ¿qué? Aunque el mandatario negó una y otra vez su interés de reelegirse, así como había negado una y otra vez su interés de hacer una constituyente, Vargas le dio el balón para que éste jugara con esa posibilidad. Qué miedo un gol. Lo que es extraño es que el ex vicepresidente no vea, es que ganarle a Petro hoy es muy difícil. Es verdad que las encuestas arrojan hasta 64% de desaprobación, pero son las mismas encuestas que se han equivocado una y otra vez en Colombia y en todo el mundo. Solo esta semana, luego de que Petro anunció su propuesta, estuvo en Tolú, Montería, San Antonio del Palmito, La Mojana, Tierra Alta, Apartado y Ayapel. Siete municipios en tres departamentos en solo cuatro días. En donde habló en cada uno durante dos y tres horas dando discursos efervescentes, carismáticos, que ponían a llorar hasta su gabinete. Y al tiempo que entregaba tierras, inauguraba obras universitarias y anunciaba agua potable en vez de Coacocate. No solo es eso. Petro también puso en el acelerador la política pública de transferencias con sus fichas en Hacienda. El propósito de Alexander López es mostrarle resultados urgentes al presidente en el corto plazo y el gobierno ya anunció en los primeros giros para otros mayores sin el trámite de la reforma pensional. Es decir, Petro tiene pueblo, recursos, organización de bases y discursos, en lo que nadie lo supera. Vargas Lleras tiene el poder, controlador quizás, pero está mervado. No sé si con eso pueda ganarle una constituyente a Petro en su cancha, que es también la del populismo. Y está visto que ahí no hay mejor oponente que los demagogos. El riesgo es enorme y las probabilidades muy pequeñas. ¡Gracias! ¡Gracias!